Yo soy Herminio Pilar Rodríguez, yo soy de Yaguarón. Yo soy gestor del 9º Departamento de Paraguay y trabajo acá como seguridad, acá en el Cerro Yaguarón. El pompero es el ser mitológico más popular en la cultura paraguaya. Son muchas las historias, experiencias y encuentros de personas que aseguran que el Caraí Pujaré sí existe. Primero para contarle a la gente que no es joda, que no es joda esto, que hay que cuidarse para no tentar al pompero porque es muy peligroso, te haces cualquier cosa. Hace mucho tiempo que estuve en un... me fui de visita y entonces a eso de las 11 de la noche llegué a mi casa y estaba fumando. Entonces, él me tiraron afuera el cigarrillo, eché ahí, apagué el fuego. Se enojó por eso del Caraí Pujaré, porque él quería fumar. Entonces empezaron a escuchar cómo llora el pollito, la deslincha del caballo, todas esas cosas. Entonces ahí yo le dije al pompero, ¿qué hincha pelota que sos? No te vas a dormir. Y de repente ahí entonces me tiraron de la cama. Si una persona molesta al pompero, estará expuesta a innumerables peligros. Algunas veces el pompero provoca accidentes extraños dentro de la casa. Y me sentí, ¿cómo te voy a decir? Impotente, digamos, porque de repente yo salí corriendo, me metí en la pieza de mi mamá. Sentí que alguien, que no era persona humana, que me hizo esa cosa. Hace 30 años que me pasó esa cosa y ahora recién, hace dos meses, que tuve otra experiencia acá en el Cerro Yagualón. Herminio había experimentado aquel primer encuentro con el Caraí Pujaré 30 años atrás. Pero esa no iba a ser la primera y la última vez. Como seguridad, estoy acá en el Cerro Yagualón y vino la autorita. Entonces yo siempre hablo con la autorita, les cuento todas las cosas que hay en el Cerro Yagualón. Entonces salió la señora, había tres señoras y uno me dijo que quería conocer Sendeo de Pombero. Era las 12 al mediodía. Y entonces yo le dije que a esta hora no se puede porque es la hora pico para molestar al pombero. Pero ellos querían conocer, porque tenía hambre después para ir a comer. Entonces para darle gusto a ellos, yo les acompañé. Y yo conozco el camino acá, como la palma de mi mano les conozco el camino. Que es un buen camino. Y cuando vinimos acá a acercar, se cerró todo el camino. El bombero claramente dio una señal a Herminio. No quería dejarlos pasar a su territorio. Y cubrió el camino y Herminio le hace una petición. Entonces yo, para no escuchar a la gente, yo le dije a Carahí Pujárez para que me abra el camino, para mostrarle a la gente. Entonces se abrió el camino y subimos. Y cuando subimos allá en el último, ahí sí, yo salí otra vez y le dije a las tres señoras que nadie nos va a atajar, que vamos a llegar donde queremos llegar. Desde atrás, no sé cómo, me agarró de la pierna, me tiró y me rompió acá los rodillos los dos, acá en esta parte. Estando ellos, los tres estando conmigo, no se dió cuenta que yo me caí. Me levanté y ellos no se dió cuenta que yo me caí, me rompí acá, ni vio mi herida que tengo acá. Acá todo sangre. Y no vio ellos. Entonces ahí yo le dije otra vez a Carahí Pujárez, bombero, para que me muestre el camino para que podamos salir de acá. Entonces me mostró el camino ahí donde está el tanque, ahí donde está el laberinto. Ahí me mostró un camino y salimos otra vez. Herminio se sentía perseguido por el señor de la noche. Ya no solo lo asustaba, sino lo lastimaba físicamente. Lo sucedió otra vez después, hace más o menos, ponerle hace 22 días, que se me sucedió otra vez. Cuando me dijo la profesora, que era mi jefa, para venir a ver el tanque, si está lleno o no. Entonces yo vine a ver el tanque. Y entonces ahí me vino otra vez el recuerdo de que por acá me echaron el bombero. Y entonces yo le dije, ahí es ese viejo me echó. Entonces le maltraté otra vez en palabras a Carahí Pujárez. Y ahí me hizo una zancadilla otra vez. Herminio recomienda no realizar falsas promesas al bombero. Nada que no puedas cumplir. O de lo contrario conocerán la furia del señor de la noche. Yo por ejemplo le digo a la gente, a la persona que quiera tener contacto con el Carahí Pujárez. Para que no lo haga en broma. Que haga con propiedad, que hable con él. Que prometa a él lo que tiene que hacer y lo que nos tiene que hacer. No compromete a él porque él te va a castigar. Él te va a hacer algo. No compromete a él. 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 Gracias.